En el Uruguay cerimán, en la Liga Entrevaniaria, creo que en ese momento estaba Ronaldinho, bueno después Suárez. Peñalol tenía un convenio con la Liga Entrevaniaria y ahí fuimos todos, toda la categoría fue a practicar a Peñalol, a la escuelita y bueno ahí Néstor Goncalves fue el que armó un equipo para ir a Brasil a jugar un campeonato y a partir de ahí fue que estuvo Peñalol. Lo importante es la final, pero si no, un gol a Perú que hago con la selección acá en el complejo, no, le pego de afuera del área y se cruzó, hizo un efecto ahí medio raro y se cruzó. Nos turnamos para ir con Nico Alvaracín, con él es uno de los que me llevo, con Nathan, con varios creo. Muchos nervios, pero me fui soltando a poco, pero costó poco por los nervios. Contra Sporting Cristal fue el oficial. El Campeonato Uruguayo fue contra Rentista que entré en el segundo tiempo. Contra Rentista en ese partido que entré. Bueno, me tocó entrar y jugué a hacerlo. El Saero intenta rechazar y me queda a mí en el pecho, controlo y me voy a encarar al otro Saero, lo eludo y defino ahí contra un palo. Bien, ganando que era lo importante. Costó cada partido porque todos le quieren ganar a Peñarol, a un equipo grande y bueno, costó pero se pudo lograr el objetivo. Bien, creo que siempre me entrega el equipo, siempre intenté dar lo mejor mío y bueno, se ha ganado o no las cosas yo intenté dar lo mejor. Y consagrarme de primero en primera, venir acá de Peñarol y bueno, ahora a corto plazo formar parte del plantel de su Americano y después un Mundial y bueno, ahí aspirar a más también. Gracias por ver el video.